¿Qué es la feria? A los mineros, a los proveedores y al país. Tofagasta, como sabemos, es la capital minera de Chile y eso no es solamente un título honorífico, sino que es la realidad. Aquí se produce más de la mitad de la producción chilena minera. Tener a todos los proveedores, tener a todas las empresas acá juntos, te provoca una serie de sinergias, de conocimiento, de intercambio de información que ayuda mucho al desarrollo de nuestra actividad. ¿Cuáles creen que van a ser los temas que marcarán esta jornada? Mira, hay temas duros que son los temas de mediano o largo plazo, como la innovación, el cambio climático, todos estos temas que tiene que enfrentar la minería chilena para seguir siendo competitiva. Y después están los temas de la coyuntura nacional, con el tema de la nueva constitución, que nos deja un poco en el limbo, sin saber todavía bien qué es lo que va a pasar con el estatuto de los minerales y la propiedad minera. Son dos temas que van a estar presentes acá.